¡Ah! ¡Mis piernas! ¡Oh, baby! ¡Valora! ¡Qué bueno que las vuelvo a ver! Ah, yo no los conozco. ¿Cómo no los conoces? ¡Somos tus amigos! Ah, sí, pero... ¡Oh, quítateme de encima, cochino muñeco cuadrado! ¿Dónde estará mi cuerpo? ¡Oh, acá está mi antiguo cuerpo! Yo creo que mejor me meteré a este. ¡Listo! Ahora me siento mejor. ¿Qué? ¿Por qué tengo...? Ah, cierto, cuando Kevin grabó que me secuestraron. Ok. ¡Ahí viene Kevin! ¿Qué hacemos? No lo sé, pero este muñequito no se me quita de encima. Rápido, tenemos que movernos. ¡Pero ahí viene! ¡Va a grabar con nosotros! ¿Por qué todos ustedes tienen la idea de que Kevin va a grabar con ustedes? ¡Ya no los quiere! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Ah! Yo siempre he sido La que salva el día en las series de Kevin Pero ahorita no sé qué pasó No puedo subir Ni siquiera tengo piernas Este brazo Ok Al menos ya tengo un brazo Ahora solo tengo que Ay, ni así llego Me he faltado Necesito mis piernas ¿Dónde estarán? Valor, ayúdame No me deja de perseguir el murciélago loco ¿A quién llamaste Murciélago loco? Pedazo de muñeco chafa Ah, me lo dice el que huele a plástico De mercado Ay, qué pequeño A ver, si dejan de pelear Necesitamos ayuda Mis amigos están ahí dentro Y los tengo que sacar Ah, también los míos Ángela y Boris están allá adentro Y Valora Kevin la metió ahí dentro Oh, también Ok, a ver Por ahora no nos vamos a pelear Si Kevin nos odiaba O nos quería Lo importante es que logremos sacarlos De allá adentro Ahí viene Vámonos Ay, no Ya se fue ¿Lo metió en la caja? Espera, ¿tú eres baby? Ah, sí Kevin nos cambió por ti Ya les dije Ya te dije No hay que pelear por eso Ni por quién nos reemplazó A quién Solamente hay que Sacar a los juguetes de ahí dentro Si tan solo llegara Oh, súbete en mí Así de fácil No es cierto Listo Ahora solamente necesito Meter el brazo ¿Qué pasó? Se me cayó el brazo Y lo eché allá adentro Ay, si eres mensa Ni para eso sirves Ah, sí Pues si tú fueras más grande Cabrías Lo dice la sin piernas Y aún así Ni con piernas Llegarías a mi estatura Uch Pelearía contigo Solo Pero no porque Pues necesito sacar a mis amigos Twisted Puppet Hola, baby ¿Sabes cuánto tiempo Le estuve rencor? Los intenté